Buenas noches, buenas noches, señoras y señores, a todos nuestros seguidores. El día de hoy, viernes 8 de enero del año 2021, nos encontramos aquí con los integrantes de la Orquesta Sol Naciente de Camilaca. Como siempre, ya para poder empezar con el ensayo correspondiente en este presente año 2021, ya que 2020 prácticamente la pandemia ha tratado de que se suspenda pues todos los eventos, hasta los músicos colgados sus instrumentos musicales, pero en este presente año Sol Naciente de Camilaca ya reunidos, listos para emprender pues con los ensayos y así alegrar en los carnavales 2021-2022. Señoras y señores, muy buenas noches a todos los seguidores, tanto en nuestro país, en Chile, en cualquier parte del mundo, y también aquí en Tacna, en Camilaca, en Cairani, en Locumba, en Cambaya, Borogueña, Vilalaca, toda la zona de la provincia de Tarata, todos los distritos, en la región de Puno, donde también tiene pues cualquier cantidad de fans, la Orquesta Sol Naciente de Camilaca. Y en los diferentes puntos de nuestra patria, ¿cómo será que esta corriente musical del carnaval camilaqueño está avanzando a pasos agigantados? ¿Y qué mejor que en esta ocasión con los embajadores del carnaval camilaqueño? Señoras y señores, aquí están ellos, en pleno ensayo, la Orquesta Sol Naciente de Camilaca, considerado como los embajadores del carnaval camilaqueño. Bueno, a ver jóvenes, vamos a empezar con la música, con este gran ensayo, para que los carnavales sigan adelante, para que esta corriente musical vaya avanzando, y que siga pasando, traspasando fronteras. ¡Vamos Sol Naciente de Camilaca! 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 ¡Gracias! 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 Decirte que no estoy en favor No significa ¡Gracias! ¿Por qué estoy enamorado? ¿Por qué estoy enamorado? ¡La familia nos cierra! ¡Gracias! ¡Floro, flores! ¡Estále ahora! ¡Vámonos con la siente! Te sientes que yo te amo No siento que nada Te sientes que yo te amo No se muerda a mí, con él la nena se mueva, se creerá y se mueva. Porque yo aquí, porque estoy enamorado, con él la nena se mueva, se creerá y se mueva. Porque estoy enamorado, porque estoy enamorado, porque estoy enamorado. ¡Vamos, papá! ¡Vamos mucho! ¡Dale ahora! ¡Vamos con la rodilla! ¡Vamos con la rodilla! ¡Vamos, Felipe! ¡Dale! ¡Vamos con la rodilla! ¡Vamos con la rodilla! ¡Vamos con la rodilla! ¡Hora! ¡Dio que se va a casarte! ¡Es hombro! ¡Vamos con la rodilla! 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 Todavía así como el balón, Todavía así como el balón. Todavía así como el balón, 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 Todavía así como el balón Ahora estarás contenta y tratar, no sabes lastimar lo rico Que lo que me presentes, vida mía, todo mal que se hace preparar Que lo que me presentes, vida mía, todo mal que se hace preparar Que lo que me presentes, vida mía, todo mal que se hace preparar Que lo que me presentes, vida mía, todo mal que se hace preparar Vamos, vamos, esta es la música del mundo para el mundo En Carabalca, en Carabalca, en Carabalca, en Carabalca Con orquesta, son naciones, los empapadores encargarán la gente a que viva Vamos, esta es la música del mundo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, así se realizan los ensayos y el día de hoy los sorprendimos a todos los integrantes de la Orquesta Sol Naciente de Camilaca en pleno ensayo. Y yo creo que hay que continuar con estos ensayos en este presente año 2021. Agradecer a su director Jesús Enaro, su director Marcos Mamani y a todos los integrantes de estos chicos carismáticos que llevan pues este mensaje, esta corriente musical que ha traspasado fronteras, el carnaval camilaqueño. Hoy por hoy se baila, se goza en el extranjero, en los diferentes puntos de nuestra patria. Ok, saluditos para todos los seguidores, toda la gente que se ha conectado pues virtualmente hemos transmitido este pequeño ensayo, va a haber mucho más. Ok, saluditos para todos nuestros seguidores, tanto en Tagna, en Camilaca, en Moquegua tenemos, en Isluga, en Chile, por Alto Hospicio, toda esa zona. P erstmal, en Antofagasta, 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 en Santiago, en los diferentes puntos, en Hilave. Pizacoma, saluditos para Pizacoma, en Hilave, en Pizacoma por Centro Poblado, San Carlos, ¿no? y también para Guaraz que ahí tenemos también bastantes amigos que gustan de la música en Cusco los cusqueños también gozan este estilo, esta corriente musical y yo creo que es loable también difundir el carnaval camilaqueño, sobre todo esos pasitos, cuando estamos en un local con los alferados ahí se demuestra también como es que se marquen esos pasitos sobre todo las parejas y saludar pues a las diferentes orquestas también que difunden nuestro estilo las orquestas de Camilaca las orquestas de Ancocala de Borogueña de Cambaya de Coraguaya, de Vilalaca que también mantienen este estilo, esta corriente musical, como vuelvo a recalcar que ha traspasado fronteras y yo creo que el día de hoy vamos a seguir haciendo este a ver, vamos a aprovechar para poder saludar para Oscar alias Cali dice para Nancy Mamani para Nancy a ver Santos Poma que está siguiendo también para Juan Carita dice en Locumba Vidal Vidal Ticona Ticona seguramente es por Tarucachi Juan Carlos Calizaya Quispe Abraham Jonathan dice también está siguiendo la programación Gabriel Eroldán Choquecota Dina Toala está siguiendo también Nayelín Bautista también bueno tenemos cualquier cantidad de seguidores esta noche creo que vamos a comenzar a transmitir virtualmente un ambiente adecuado a ver si tratamos de traer algunas bailarinas yo creo que podría ser próximamente pero como este es un ensayo ¿no? pero es así la música así que saludos para todas las personas que están siguiendo están compartiendo este pequeño ensayo que está haciendo la Orquesta Sol Naciente de Camilaca muchas gracias muy de veras agradecemos a todos los fans a toda la gente que nos están inscribiendo desde lo diferente de la Yara también nos inscriben de los palos de los palos de Tiófilo Serrano también a esta hora está siguiendo muy bien profesor a ver Mario Meléndez también está siguiendo Nicolás Anderson a ver Miguelito López dice tantas ya René Laricano también está siguiendo Adela Velarde también a esta hora ya está conectando David Velázquez Gerardo Chambía Pedro Júfera Ururi también bueno cualquier cantidad de seguidores vamos a para despedirnos unas cuantas canciones temas del recuerdo y sobre todo temas del recuerdo ok bueno señoras y señores amigos todos una vez más aquí está la orquesta Sol Sol naciente de Camilaca la F ¡Suscríbete! 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 ¡Para que a Perú! ¡Así, así! ¡Aquí te cae, mi vida! ¡Aquí te cae, mi vida! ¡Aquí te cae, mi vida! ¡Ay, no sé lo que me ha hecho! Y la reina de mi vida, no sé lo que me hace No puedo quitar, poquito, poquito, poquito Estás amando vida en ti No puedo quitar, poquito, poquito, poquito Estás amando vida en ti ¡Hola! ¡Así, así! ¡Qué bonito, qué bonito! Así se brinda ¡Vuelve a decir mamá, pero no está la cintura chica! ¡Qué batería! ¡Orqueza son una cintura de candidata! ¡Gracias a todas las personas que están acompañando! Música 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 Gracias señoras y señores Hasta la próxima Esto fue un ensayo Un ensayo nada más Y pronto una transmisión Virtual, oficial Gracias, buenas noches